Doctor Alejandro Celillo, recibiendo el afecto y el agradecimiento de la gente, imagino, como médico, lo que significa eso, además de su rol legislativo, ¿no? La gente se acerca y dice gracias por esto, gracias por lo que nos queda, ¿no? Como comunidad. Sí, Juan, vos sabés que muchas veces, cuando hablamos de los proyectos, bueno, hasta dijeron que nos habíamos quedado con la plata de la terapia, cosas así, nosotros queremos ir para adelante, obviamente, a veces los plazos de la función pública, de la obra pública, no son los que quisiéramos, pero bueno, cuando tenemos la oportunidad, festejamos. Festejamos esto, que es una obra súper necesaria para la comunidad general de Alvear, para el personal que trabaja acá, médico y no médico, y además para la mejor atención de cada uno de los alvearenses o no alvearenses que se encuentren transitando por las rutas, que ese fue otro de los puntos que tuvimos también en cuenta a la hora de diseñar este lugar. Bueno, recién la doctora Lourdes decía, ruta 51 restaurada, acceso, guardia y hospital, digo, de a poco se va dando esos pequeños pasos que ayudan a tener una calidad en cuanto a la atención de la emergencia, esos minutos, esa hora dorada, acortan los tiempos, ¿no? Sí, fíjate, Juan, que acá podés acceder por Moreno, con lo cual te ahorrás unas cuantas manzanas de vuelta de la ambulancia para manejar el mano y contramano. Hasta esas cuestiones fueron tenidas en cuenta para que, bueno, el que tenga la mala suerte de tener un accidente cerca de General Alvear pueda ser atendido rápida y eficientemente en nuestra ciudad. El ecógrafo también que aporta un medio de diagnóstico novedoso y realmente de alta tecnología de última generación, la posibilidad de estar trabajando en un lugar cómodo, amplio, donde el personal de enfermería tenga la posibilidad de atender sin interferencia a los pacientes, hacer la contención adecuada de los familiares, un sitio de espera adecuado. Bueno, tratamos de pensar en todo eso y la integración de esta área con el resto del hospital para eventualmente una solución quirúrgica o llegar a la internación. Hay cuatro camas para atender pacientes críticos. Uno de ellos tiene, si te fijaste, tiene una ducha para cuando viene un quemado poder hacer un lavado y sacar la sustancia química o la sustancia tóxica que está actuando sobre el cuerpo de un paciente. Y, bueno, realmente hasta un consultorio para atender una embarazada que ingresa con una emergencia, estabilizarla y ver qué hacemos si vamos a parto o al área quirúrgica. Pero realmente es una satisfacción el hecho de estar en la gestión, de haber podido empujar esto con un grupo de gente, muchos de este estamento municipal y provincial trabajaron para que lleguemos a este punto. Incluso el Gobierno Nacional participó con esos subsidios. Y tenemos la enorme satisfacción de poder brindarle a la Comunidad General Alvear y para nosotros mismos como médicos un lugar de atención mejor.